Los poetas son gente que vive de una manera tan intensa el mundo. Este fue el primer reconocimiento internacional. Llora como solo saben llorar los hombres, desde dentro. ¿Cuál es la cualidad de esta niña que sabe escuchar? Es lo único. Esa es su mayor cualidad. Igual que los narradores. Una frase de pronto define tu vida. Y el significado de este premio es la sabiduría de la palabra. Este que me entregó la ciudad de Celaya, por mi contribución al arte y la cultura de esta ciudad. Y luego Mágico 33, que es un número cabalístico. He estado en Estados Unidos por lo menos 10 veces, contándoles cuentos a los migrantes. Estuve dando cursos. Y Cuba, que en, discúlpame, en cultura y educación nos llevan. Allá no hay analfabetas. Y el último segundo de la humanidad los encuentra haciendo la humanidad. O sea, los narradores somos mensajeros entre dioses y a un mundo. Y me sentí. Eso quiero hacer. Eso quiero hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!